¡Qué mundo loco! Invéntate que no crecerás porque te divertirás Que no hay que estudiar, que podemos jugar noche y día sin descansar Que la seño se va a Cancún, que hago el grandul y me ganas tú Y que si quieres hablar un idioma animal solo tienes que decir esto Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-curu-curu-cuacuá Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-curu-cuacuá Despierta el gallo cantando ki, ki-ki-ki-ki-ki-ki Y la gallina poniendo co, co-co-co-co-co-co Se oculta el cuco diciendo cu, cu-cu-cu-cu-cu-cu Y el pato dice a la pata, cua Cu-cu-cu-cu-cu-cuá Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-curu-cuacuá Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-cuacuá Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-cuacuá Si por el cielo ves un elefante volar, quítate por si secar Verás que la cebra el pijama jamás usará y raya no le faltará La jirafa ayuda a la cabeza tan alta que nadie le hablará Nunca temas al perro que ladra, pues perro que ladra no te morderá Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-curu-cuacuá Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-cuacuá Despierta el gallo cantando ki, ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-cuacuá Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-curu-cuacuá Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-curu-cuacuá Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-curu-cuacuá Kikiki, co-co-co, curu-curu-curu-cuacuá Juegas, juego, sacas tu primero Juego, juegas, intentamos ganar Tienes que aprender, hazlo igual que yo Aprender, ganar, apatar mejor Pim, pom, pim, pom, la bola no puede parar Pim, pom, pim, pom, la beta y la vuelves a tomar Pim, pom, pim, pom, tú te la das de campeón Y te ganas de esta voz Pim, pom, pim, pom Juegas, juego, hay que estar de nuevo Juego, juegas, no hay deporte mejor Esta es la falla, la parola bret Ganas esta vez, vamos tres a tres Pim, pom, pim, pom, la bola no puede parar Pim, pom, pim, pom Y esta va dedicada para todos aquellos que no han aprendido inglés Como yo, que aquí me tienen, moving the pen O sea, moviendo las plumas A la hora del recreo yo me salí del salón Y de pronto una güerita a mi lado se sentó Fue tan grande mi sorpresa cuando oí que ella me habló Todo el color de mis plumas sentí que se me cayó Yo sentí un no sé qué de la cabeza a los pies Y fue en ese mismo instante vos que yo también le hablé Como buen chichicuilote empecé a abrazarla yo Y como una melodía escuché su dulce voz I love you, my love, I love you, my love I love you, my love, I love you, my love Yo le hablaba en español y ella solo sabía inglés Yo le decía, qué onda güera Y ella me decía, oye Y todo lo que le hablé siempre me lo contestó Siempre la misma respuesta que no le entendía yo No speak Spanish, my love Qué onda güera Cómo que hay labios Sí, hay labios, cachetes, orejas y hasta trompas ¡Órale! Después que la cotorreamos y el recreo se acabó Nunca pude hablar inglés, ella tampoco español Al final nos regresamos juntitos para el salón Y la raza me dio carrilla cantándome esta canción No speak Spanish, my love No speak Spanish, my love Vente güerita, vámonos para casa Te quiero presentar a mi papá y a mi mamá Y arriba mi papá y mi mamá A la rueda, rueda, mi papá, mi canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda, de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir Los niños, niños, hay que dejarlos estresarse No se pueden poner a querer dominarlos hoy Que su día es celebrar Del resto todo excelentemente bien Compartieron con sus padres que es lo que importa El regalo es lo de menos Lo importante es el tiempo valioso que han compartido con sus padres A la rueda, rueda, de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda, de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda, de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina, y la gallina co, el pollito pío En la radio hay también un gallo, y el gallo cocoroco, y la gallina co, y el pollito pío En la radio hay un pavo, y el gallo cocoroco, y la gallina co, y el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, en la radio hay una paloma, y la paloma cru, y el pavo, y el gallo cocoroco, y la gallina co, el pollito pío En la radio hay también un gato, y el gato miña, una paloma cru, y el pavo, y el gallo cocoroco, y la gallina co, y el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, en la radio hay también un perro, y el perro guau guau, y el gato miña, una paloma cru, y el pavo, y el gallo cocoroco, y la gallina co, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra, y la cabra me, el perro guau guau, y el gato miña, una paloma ru, y el pavo, y el gallo cocoroco, y la gallina co, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, en la radio hay un cordero, y el pollito pío, la cabra me, el perro guau guau, y el gato miña, una paloma ru, y el pavo, y el gallo cocoroco, y la gallina co, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca, y la vaca no, el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, y el gato miña, una paloma ru, y el pavo, y el gallo cocoroco, y el gallo cocoroco, y la gallina co, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, y el pollito pío El perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pamu glu glu glu, el gallo cocoroco y la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor, y el tractor rum, y el tractor rum, y el tractor rum, y el pollito rum. Todos los pajaritos, prepárense para bailar. Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover, para un pajarito ser, y te bailas de bailar, y a todo el mundo alegrar. Repiquitos de mover, y las plumas a escudir, la colita es de mover, las rodillas doblarás, los altitos doblarás, y volarás. Pajaritos a bailar, bailarás, bailarás, y volarás, y volarás, y volarás, y volarás. Pajaritos a bailar, bailarás, y volarás, y volarás. Pajaritos a bailar, bailarás, bailarás, y volarás. A señores, a ustedes, Campanita y Pino Rico. ¡Aplausos! ¡Hola, Campanita! ¿Cómo estás tú? ¡Bien y tú! ¡Yo estoy muy bien y tú! ¡Yo estoy muy bien y tú! ¡Yo estoy muy bien y tú! ¡Nos quedamos pegados! ¡El saludo que está venido! ¡Bien! ¿Te gustan venidos? ¡Sí! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cómo están los niños? ¡Sí! ¡No se han presionado! ¡No se han presionado los niños! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Olé, mis niños! ¿Pero por qué tú no saludas a los niños? ¡No se han presionado los niños! ¡No se han presionado los niños! ¡No se han presionado los niños! ¡Mira! ¡Mírame bien, mira! ¡Vamos a enseñarte los niños a saludar a los niños! ¿Verdad que sí? ¡Sí! 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 ¡Escucho para que aprendan! ¡¿Cómo están los niños?! ¡Sí! ¡Ahora pirulinos tuvo que aprender! ¡Ahora pirulinos tuvo que aprender! ¡Ah, pirulinos! ¡¿Cómo están los niños?! ¡Sí! ¡Aliños no! ¡Igual niños! ¡Mejor vamos a ensayarlos de otra forma! ¡Vamos a decir! ¡¿Cómo están señoras y señoritas?! ¡¿Cómo están señoras y señoritas?! ¡¿Aliñas le va a hablar así?! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Así escucha pirulinos! ¡¿Cómo están señoras y señoritas?! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡La niña dice que le damos hola! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Hola! ¡Daniola! ¡Ja, ja! La niña no quiere aprender! ¡Mejor vamos a... ¿Qué vamos a hacer, pirulín? ¿Vamos a jugar pelotas? Vamos a jugar pelotas. Espérenme aquí, échale un puente a los niños y me extrañó un poco una pelota. ¡En serio no salió pelota! Pero salió una rasqueta buenísima. ¡Voy a jugar pelotas con mi nueva rasqueta! ¡Mira! ¿Aquí tiene una pelota para que me la presten? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, ese es muy grande para mi rasqueta y no sé qué! ¡Aquí tiene una pelota! ¡Aquí tiene una pelota! ¡Aquí tiene una pelota! ¡Aquí tiene una pelota, pero no la trajo! ¡Pero no importa, nadie tiene una pelota, pero yo la voy a hacer! ¡Yo voy a hacer la pelota! ¡No te quiero ir a hacer la pelota! ¡Yo voy a hacer una pelotita! ¡Ya lo tengo ya! ¡Eso es muy grande para mí! ¡No te quiero ir a hacer la pelota! ¡No te quiero ir a hacer la pelota! ¡Sí! 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 ¡Ay, te metió la pelota! ¡No la vien para mí! ¡La pelota no la vio ir a hacer! ¡No! ¡Porque mi pelota es indifible! ¡No! ¡No te quiero ir a! ¿Ya viste mi bote? Mi bote, ¿a dónde está mi bote, mamá? Ah, ¿qué es lo que estoy haciendo? Largo, son invisibles. ¡Los larges! Si, yo tengo los zapatos. Pero esos zapatos no son invisibles, se ven. Mira, estos dos. Me iba a decir que teníamos zapatos también. ¡Los larges! ¡Los larges! Este paso, ven, tú me estoy haciendo mi bote invisible. Oye, Pirulino. ¿Y tú no tienes nada invisible? Sí, también tengo una trompeta. ¡Pirulino tiene una trompeta invisible! ¡No me doy las cosas, Pirulino! Pero queremos usar la trompeta, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Que toquen la trompeta! ¡Que toquen la trompeta! ¡Que toquen la trompeta! Y ha! ¡Pirulino! ¡Pirulino! ¡No! ¡Por Deus! ¡No las pillos por Pirulino! ¡Vamos con su papirulino! ¡Estoy sorprendido! ¡Pirulino me acaba de dejar sorprendido con su trompeta, pero no falla, no falla! ¡Vamos a ver, dale a ver! ¡Ya, pirulino! ¡Pirulino! ¡Pirulino, tienes que tapar con la mujer! ¡Viste! Las trompetas son las otras. ¡Vamos a ver! ¡Vamos con el agujero! ¡Si se da la... ¡Un aplauso para Pirulino! ¡Oye, pirulino! ¿Y tú no me podías prestar tu trompeta? ¡Claro, pero tú lo que tienes es la mujer! ¡Oye, pirulino! ¡No, no, no, no! ¡Mejor yo no lo dejé! ¡Ya no lo hicieron! ¡Ya no lo hicieron de trompetas, mis niños! ¡Oye, pirulino! ¿Qué vamos a hacer con estos niños? ¿Están aburridos, niños? ¡Sí! ¡Están aburridos los niños! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, J.P.! ¡Vamos a dar un papá! ¡No me ha dado el calentamiento! ¡Calentamiento! ¡Ah! ¡Tu calas, Dios mío! ¡No! ¡Calentamiento! ¡Caldados! ¡Eres soldados! ¡Calentamiento como hace el soldado! ¡Ustedes saben cómo es el... Pero vamos a esperar que sea pirulito el que nos enseña. ¡Policía! ¡Policía, le robaron a la mujer a pirulito! No me veas que tu mujer es pirulito. ¡Ah, yo pensé que te habían robado a la mujer! ¡Porque la mujer es un tipo de voto! ¡Y esta es la tope! ¿Ustedes quieren que yo lo haga? ¡Sí! ¡Policía, le robaron a la mujer! ¡Para, yo no le lo voy a hacer! ¿Cómo es que tú me quedes? ¡Etra vez, entra vez! ¡Así! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Porque no me permiten una trampa, señor linda! ¡Hasta me dolió la cintura! ¡Yo voy a hacerlo! ¡Yo voy a hacerlo! ¡Porque yo también soy soldado! ¡No se tengo para receta! Por ahí están los sargentos lentes. Y yo soy soldado. Yo lo voy a hacer. Esto es mejor, mi amigo. Vamos a hacer a probar. ¿Llegamos a probarse? ¡Sí! Bueno. Vamos a hacer a probarse. ¡Sí! 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 Espérate aquí que vamos a ir Aquilino se pegó una borrachea en la casa de Aquilino preguntón En el patio llego y lo muerto y una aterra y le he roto el único pantalón En el patio llego y lo muerto y una aterra y le he roto el único pantalón Pirulipipom, pirulipipom, la única cancha y el único pantalón Pirulipipom, pirulipipom